... Sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio, 92.8. Sienta Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con onda Cádiz Radio, voy a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintoniza los llaves de Cádiz. ... ... ... ... ... ... Si te sientes triste y aburrido... ...con onda Cádiz Radio, voy a divertirnos... ...mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos... ...gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...este es nuestro correo... ...gente de Cádiz... ...arroba... ...ondacádiz.es... ... ...a las 11 y 7 minutos de la mañana... ...aquí estamos señoras y señores... ...para compartir un nuevo día con todos ustedes... ...así que reciban... ...los saludos muy cordiales desde Cámara... ...con la finalización y sonido... ...de Jaime Espinosa... ...en los micrófonos... ...su amiga Manoli Lemos... ...juntos durante tres horas... ...para compartir... ...todo lo que está ocurriendo... ...en el plano informativo... ...en la actualidad... ...en las historias que vengan a contarnos... ...nuestra gente... ...a esta que es la mesa de todos ustedes... ...todo ello adornado con lo mejor... ...con esa música que late... ...y que forma parte también de nuestra vida... ...todo ello a partir de este momento... ...en un día que se llama jueves... ...8 de noviembre de 2012... ...que amanecía en nuestra provincia... ...a las 7 y 57 minutos de la mañana... ...la puesta de sol será a las 6 de la tarde... ...22 minutos y vamos a tener hasta ese... ...preciso momento... ...10 horas y 25 minutos para hacer grandes cosas... ...la luna salía a 81 grados por el este... ...a las 1 y 47 minutos de la madrugada... ...y se pondrá por el oeste 276 grados... ...a las 2 de la tarde y 47 minutos... ...se encuentra en la fase de cuarto minguante... ...y va a estar visible 13 horas. La consejera de Educación Mar Moreno... ...está inaugurando... ...desde las 10 y media de esta mañana... ...el séptimo congreso de la Asociación... ...de Inspectores de Educación de Andalucía... ...que en esta edición... ...va a debatir sobre la diversidad... ...de la enseñanza... ...está teniendo lugar... ...en el Hotel Vinci Costa Golf... ...de Chiclana de la Frontera... ...y en la cuarta planta... ...del edificio de los sindicatos de Cádiz... ...a las 10 y media de la mañana... ...el Secretario de Comunicación... ...de la Asociación Unificada... ...de Guardias Civiles... ...Juan Antonio Delgado... ...está ofreciendo desde esa hora... ...una rueda de prensa... ...para apoyar al Secretario Provincial... ...de esta Asociación de Cádiz... ...expedientado tras realizar... ...una entrevista en un medio de comunicación... ...y nos vamos al Ayuntamiento de Cádiz... ...porque está teniendo lugar... ...en este momento... ...la recepción oficial... ...de nuestra ciudad... ...a la Real Academia Española... ...con la intervención... ...de la alcaldesa de Cádiz... ...Teófila Martínez... ...y el director de la RAE... ...José Manuel Blecua... ...posteriormente... ...cuando sea las 12 menos cuarto... ...del mediodía... ...se va a realizar... ...una ofrenda floral... ...en el Monumento de las Cortes... ...en la Plaza de España... ...en homenaje a los diputados... ...de las Cortes de Cádiz... ...y también está ocurriendo... ...en este justo momento... ...en la Asociación de la Prensa... ...representantes de colectivos... ...y asociaciones que integran... ...la Plataforma Social de Cádiz... ...están explicando... ...las últimas iniciativas... ...y actividades previstas... ...de cara a la huelga general... ...del 14N... ...convocada por la Cumbre Social Estatal... ...Comisiones Obrera y UGT... ...y será dentro de 20 minutos... ...a las 11 y media... ...en el edificio Constitución de Cádiz... ...en el Paseo Carlos III... ...los ponentes del IX Congreso... ...de la Sociedad Española... ...de Nutrición Comunitaria... ...van a informar sobre... ...las conclusiones del estudio... ...que lleva por título... ...Cerveza, dieta mediterránea... ...y enfermedad cardiovascular... ...nos vamos a la sede... ...provincial del PSOE de Cádiz... ...porque cuando sea... ...las 12 del mediodía... ...el vicesecretario general... ...del PSOE Andalucía... ...Mario Jiménez... ...va a ofrecer información... ...de temas de actualidad... ...junto con la secretaria general... ...del PSOE de Cádiz... ...Irene García... ...y en la sede del Partido Popular de Cádiz... ...a las 12 del mediodía... ...el secretario general... ...del Partido Popular Andalucía... ...José Luis Sanz... ...va a dar nuevos datos de interés... ...tras presidir... ...la reunión del Comité... ...de Dirección del Partido Popular de Cádiz... ...junto al presidente provincial... ...Antonio Sanz... ...y será a las 12 y media... ...este mediodía... ...en el Ayuntamiento de Cádiz... ...cuando el equipo de gobierno... ...informe sobre la organización municipal... ...de la celebración en nuestra ciudad... ...de la decimosegunda cumbre... ...de jefes de Estado... ...y de gobierno... ...que como saben... ...serán los próximos días... ...16 y 17. Y el delegado del gobierno... ...de la Junta en Cádiz... ...Fernando López Gil... ...va a intervenir... ...a las 12 y media... ...del mediodía... ...en el acto conmemorativo... ...del 15 aniversario... ...el Centro Europeo de Empresas... ...e Innovación Bahía de Cádiz... ...serán el vivero de Empresa CI... ...bahía de Cádiz... ...en el puerto de Santa María. Y en la Facultad de Filosofía y Letras... ...esta tarde a las 4 y media... ...el rector de la UCA... ...Eduardo González... ...va a presidir la inauguración... ...del octavo encuentro... ...del Instituto Iberoamericano... ...de Derecho Procesal Constitucional. Y a las 6 y media... ...la Real Academia Española... ...va a celebrar... ...un pleno extraordinario... ...de homenaje... ...a la Constitución de 1812... ...en el Oratorio de San Felipe Neri. Y le vamos a seguir comentando... ...de este acto importantísimo... ...que está teniendo ya lugar... ...hoy en nuestra capital... ...la Real Academia Española... ...fundada en el año 1713... ...se suman de esa manera... ...este jueves... ...a los actos conmemorativos... ...del Bicentenario... ...de la Constitución de Cádiz... ...con este motivo... ...el Pleno de la institución... ...se reúne excepcionalmente... ...fuera de su sede en Madrid... ...y también como novedad... ...celebrará su sesión... ...de cara al público... ...el acto va a comenzar... ...esta tarde a las 6 y media... ...en el Oratorio de San Felipe Neri... ...escenario de los debates celebrados... ...entre 1811 y 1812... ...por los diputados... ...que participaron... ...en la redacción... ...de la primera Carta Magna Española... ...este Pleno de la RAE... ...va a estar presidido... ...por su director... ...José Manuel Blecua... ...se desarrollará según el protocolo habitual... ...de las sesiones académicas... ...que tienen lugar en Madrid... ...los jueves por la tarde... ...de acuerdo con la tradición... ...y al tratarse de una reunión especial... ...que podrá ser presenciada... ...por 250 invitados... ...que es el aforo... ...de nuestro Oratorio de San Felipe Neri... ...el director de la RAE... ...va a pronunciar un discurso institucional... ...al comienzo del Pleno... ...tras la lectura del acta... ...de la sesión anterior... ...a cargo del secretario... ...Darío Villanueva... ...además del turno de papeleta... ...que es la presentación y debate... ...sobre palabras que entran... ...salen... ...o se modifican en el diccionario... ...en esta ocasión... ...y conforme al calendario previsto... ...con anterioridad... ...el Pleno va a proclamar... ...las candidaturas presentadas... ...para cubrir... ...la vacante de la silla B... ...B minúscula... ...desocupada... ...desde el fallecimiento... ...del Liceo Álvarez Arena... ...el pasado 2011... ...cuya votación... ...está prevista para el próximo... ...22 de noviembre... ...a esa silla aspiran... ...los traductores... ...Miguel Sáenz... ...Premio Nacional de Traducción... ...y Antonio Pau Pedrón... ...Premio de Ensayo... ...y Humanidades... ...Ortega y Gasset... ...la RAE cuenta... ...con un total de 46... ...sillas académicas... ...actualmente... ...están vacantes... ...por fallecimiento... ...de sus titulares... ...además de la letra B minúscula... ...la R minúscula... ...cuyo último ocupante... ...fue el dibujante y escritor... ...Antonio Mingote... ...las sesiones plenarias... ...de la RAE duran... ...ordinariamente una hora... ...pero esta vez... ...la reunión se prolongará... ...30 minutos más... ...para dar paso... ...a cuatro breves discursos... ...relacionados con la Academia... ...y la Constitución de Cádiz... ...estos discursos van a ser... ...las palabras de las cortes... ...que va a pronunciar... ...Pedro Álvarez de Miranda... ...la Constitución de Cádiz... ...por Carmen Iglesias... ...académicos en Cádiz... ...por José María Merino... ...y el Cádiz de la Pepa... ...por Arturo Pérez Reverte... ...antes de esta sesión plenaria... ...a las once... ...como ya hemos dicho en titulares... ...la alcaldesa de Cádiz... ...Teófila Martínez... ...está recibiendo... ...justo en este preciso momento... ...en el Ayuntamiento de Cádiz... ...a los académicos... ...desplazados a nuestra ciudad... ...para sumarse... ...al homenaje de la Constitución de Cádiz... ...en este importante bicentenario... ...que estamos celebrando Cádiz... ...durante todo este año 2012... ...el acto de bienvenida... ...se está desarrollando... ...en el Salón de Plenos... ...del Consistorio Gaditano... ...posteriormente... ...cuando sean las doce menos cuarto... ...van a participar... ...en una ofrenda floral... ...ante el Monumento a las Cortes... ...de la Plaza de España... ...erigido... ...como todos saben... ...en honor de los diputados... ...que elaboraron la primera... ...constitución española... ...todos estos actos... ...se celebran con la colaboración... ...y el patrocinio... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...el Consorcio... ...para la conmemoración... ...del segundo centenario... ...de la Constitución de 1812... ...y la Fundación José Manuel Lara. Y se lo comentábamos ayer... ...se lo recordamos hoy... ...Cádiz será imagen... ...por quinta vez... ...en la celebración... ...del Bicentenario... ...de la Constitución de 1812... ...del Cupón de la Once... ...esta vez... ...recogerá la imagen... ...de la vigésimo segunda... ...Cumbre de Jefes de Estado... ...que se va a celebrar... ...en la capital... ...los días... ...16 y 17 de noviembre... ...la alcaldesa de Cádiz... ...Teófila Martínez... ...así como el vicepresidente... ...primero del Consejo... ...General de la Once... ...Andrés Ramo... ...comparecían ayer... ...para presentar... ...la imagen... ...de este importante cupón... ...con el que la Once... ...se suma... ...a la proyección nacional... ...de esta cita histórica... ...se trata en palabras... ...de la alcaldesa... ...de un elemento de marketing... ...y difusión trascendental... ...ya que recordará... ...al resto del mundo... ...la importancia de esta cumbre... ...y por su parte... ...para la Once... ...la celebración de este encuentro... ...de los Jefes de Estado... ...de América Latina... ...tiene una importancia estratégica... ...según destacó Andrés Ramo... ...porque... ...puede alumbrar... ...la declaración de 2013... ...como año de la inclusión social... ...de las personas... ...con discapacidad... ...en una comunidad... ...que cuenta... ...con 53 millones de personas... ...con discapacidad... ...tanto Ramos... ...como el delegado territorial... ...de la Once en Andalucía... ...Ceute y Melilla... ...Patricio Cárceles... ...abogaron por incorporar... ...la discapacidad... ...a la agenda política... ...de los estados... ...de América Latina... ...de forma preferente... ...y en este sentido... ...animaron... ...a las organizaciones sociales... ...de los países... ...a tomar conciencia clara... ...de los derechos... ...de este colectivo... ...por ello... ...el organismo... ...se hace partícipe... ...de un evento... ...sin precedente... ...en nuestra ciudad... ...como es la cumbre... ...y que bajo el lema... ...una relación renovada... ...en el Bicentenario... ...de la Constitución... ...dedicará especial atención... ...a las políticas... ...de crecimiento económico... ...para reducir la pobreza... ...favorecer la igualdad... ...de oportunidad... ...y estimular... ...la creación de empleo... ...y la empresa municipal... ...de viviendas... ...Procasa... ...ha iniciado... ...los trabajos... ...de construcción... ...de las 28 viviendas... ...que están ubicadas... ...en el solar... ...de las antiguas bodegas... ...de Arbazuza... ...la actuación... ...que fue anunciada... ...hace sólo dos semanas... ...por la alcaldesa de Cádiz... ...Teófila Martínez... ...está siendo realizada... ...por una empresa... ...su nombre es... ...San Rocón... ...la actuación contempla... ...levantar dos bloques... ...de viviendas... ...que estarán separadas... ...por una calle peatonal... ...un proyecto... ...que tiene un plazo de ejecución... ...de 14 meses... ...y a las 28 viviendas... ...tendrán opción... ...todas las personas... ...que estén empadronadas... ...en nuestra capital... ...que mediante sorteo... ...podrán conseguir... ...una de estas casas... ...en régimen de alquiler... ...con opción a compra... ...una fórmula... ...que para el Ayuntamiento de Cádiz... ...es la más indicada... ...en estos momentos... ...de crisis económica... ...ya que las familias... ...pueden hacer frente al al alquiler... ...y cuando pase este difícil periodo... ...podrán optar... ...a su adquisición... ...el primero de estos bloques... ...va a contar de 11 viviendas... ...de dos dormitorios... ...y en el segundo edificio... ...se realizarán 17 viviendas... ...de las que 11... ...tendrán dos dormitorios... ...y otras seis... ...contarán con tres... ...la promoción se completará... ...con dos locales comerciales... ...por lo que la superficie total construida... ...se va a elevar... ...hasta los 2.515 metros cuadrados... ...y este jueves 8 de noviembre... ...a las 9 de la noche... ...en el Gran Teatro Falla... ...continúan los actos... ...de la Semana de Finlandia... ...en nuestra capital... ...es con la actuación... ...de un coro... ...que se llama Kesurat... ...compuesto... ...por seis voces femeninas... ...cuyo repertorio se basa... ...en las antiguas tradiciones vocales... ...finlandesas... ...van a cantar historias cargadas... ...de gran ritmo... ...y también una formidable coreografía... ...sus temas... ...sus canciones no son sólo música... ...sino que para ellas son cuentos... ...e historias sujetas... ...a distintas interpretaciones... ...el nombre del grupo Kesurat... ...viene de la región Karelia del Norte... ...que es el territorio actual de Rusia... ...donde la palabra Kesura... ...significa muchacha... ...doncella, esposa, madre... ...se completará la actuación del Falla... ...de este jueves... ...con el dúo formado por... ...Marcu Lepisto... ...y Peca Leti... ...con trabajo y acordeón... ...pertenecientes... ...a la vanguardia de la música... ...contemporánea finesa... ...van a presentar... ...su último trabajo... ...que lleva por título... ...Radio Moscú... ...que supone la esperada continuación... ...de este gran éxito... ...y del gran éxito... ...de su anterior trabajo... ...que llevaba por título... ...El Sinking... ...pues ya saben ustedes... ...esta cita... ...es esta noche a las nueve... ...el gran teatro Falla... ...más temas... ...más cosas que hacer... ...en este día... ...el diario de Cádiz... ...y cadifu.e... ...como cada mañana... ...nos acerca también... ...la agenda cultural... ...social y artística... ...presten muchísima atención... ...porque aparte de todo... ...lo que ya le hemos informado... ...hoy tenemos al poeta... ...avís Eloy Rodríguez... ...que va a presentar... ...en el Café Librería... ...la clandestina... ...su último trabajo... ...su último libro... ...que lleva por título... ...Miedo de ser escarcha... ...miedo de ser escarcha... ...el autor... ...va a estar acompañado... ...por Miguel Ángel García... ...y vamos a recordar... ...que se encuentra... ...la clandestina... ...en la calle José del Toro 23... ...y prosigue la cita... ...con alcance... ...fuera de alcance... ...con la proyección... ...de la película... ...mexicana... ...Norteado... ...de Pérez Cano... ...ya saben ustedes... ...que hay varias sesiones... ...a las cinco de la tarde... ...a las siete y media... ...y a las diez de la noche... ...en el centro asociado... ...de la UNED... ...en Cádiz... ...en la plaza de San Antonio... ...organiza para hoy... ...una mesa redonda... ...en la que varios historiadores... ...van a reflexionar sobre... ...temores, sospechas... ...e indignación... ...ante la actuación... ...de las Cortes de Cádiz... ...en la cita... ...en la UNED... ...en la plaza de San Antonio... ...esta tarde... ...a las siete... ...y tenemos en el Café Teatro Pai Pai... ...en el barrio más antiguo de Cádiz... ...en el Pópulo... ...monólogos... ...monólogos... ...monólogos en la calle del silencio... ...con Manolo... ...bienvenido... ...esta noche... ...a las diez y media... ...y ahora son las once y veintiocho minutos... ...la mañana... ...es el momento idóneo... ...para decirle que nos alegramos... ...de que haya recibido... ...el regalo más importante... ...que le pueda dar... ...nadie... ...como es la vida... ...este nuevo día... ...para hacer grandes cosas... ...y recibir todos los regalos... ...que nos deje este nuevo día... ...gracias por compartir... ...su tiempo con nosotros... ...y también felicidades... ...en este ocho de noviembre... ...a esas otras personas... ...que están celebrando otras cosas... ...como por ejemplo... ...su nomástica... ...felicidades a Amaranto... ...Carpóforo... ...Eufrosina... ...Godofredo... ...Gregorio... ...Hugo... ...Justo... ...Macario... ...Matrona... ...Mauro... ...Primo... ...Segundo... ...Seberiano... ...Tisilón... ...Victorino... ...y Vilchado... ...que tengan un día muy feliz... ...en un día en el que los cielos... ...están muy nubosos... ...con precipitaciones moderadas... ...que pueden ir... ...acompañadas de tormenta... ...y ser localmente fuerte... ...y persistente... ...las temperaturas sin cambios... ...o el ligero ascenso... ...más acusado en las mínimas... ...los vientos son del este y sudeste... ...flojos a moderados en el interior... ...y moderados en el litoral... ...girando por la tarde... ...a sudeste flojos... ...levante fuerte en el estrecho... ...disminuyendo durante el día... ...y tendiendo a girar a poniente... ...al final del mismo... ...y en cuanto a las temperaturas... ...la máxima hoy va a rondar los 21 grados... ...y la mínima los 16... ...a las 9 de la noche... ...10 minutos va a ser hoy la pleamar... ...que va a tener el coeficiente 52... ...58 de coeficiente... ...para la baja mar... ...que será a las 3 de la tarde... ...menos cuarto... ...y según la teoría sol lunar... ...presta atención... ...porque hoy es un mal día... ...para salir a pescar... ...la actividad prevista de los peces... ...va a ser muy baja... ...no obstante... ...a pesar de que la actividad prevista sea baja... ...bueno si quieren coger la caña... ...el carrete y los señuelos... ...pues pueden salir a disfrutar... ...dicen que las teorías... ...también se pueden equivocar... ...así que presten atención... ...a esos periodos solunares... ...que serán los mejores... ...si sale usted de pesca... ...de pesca en el día de hoy... ...será a las 3 menos cuarto... ...de 3 menos cuarto... ...a 4 menos cuarto... ...y desde las 9 menos cuarto de la noche... ...hasta las 10 menos cuarto... ...desde las 9 menos cuarto... ...hasta las 10 menos cuarto de la noche... ...así que tengan un feliz día de pesca. ¿Qué ocurrió tal día como hoy... ...un 8 de noviembre... ...disculpen... ...pero me están diciendo... ...que los peces llevan chubasqueros... ...si paraguas no... ...porque paraguas sale volando... ...se doble y se queda usted que estoy en él... ...si no tienen que salir a la calle... ...por favor... ...disfruten de la lluvia... ...tras los cristales en casa... ...porque hace muchísimo viento... ...en la calle... ...y qué ocurrió tal día como hoy... ...pues hace 174 años... ...en el año 1838... ...uno de los grandes de la música clásica... ...Federico Chopin y la escritora George Sand... ...llegaban a Palma de Mallorca... ...donde vivieron un intenso romance... ...y hace 169 años... ...en el año 1843... ...las cortes adelantaban en un año... ...la mayoría de edad de Isabel II... ...que sólo tenía 13 años... ...para que pudiera reinar... ...1895... ...hace 117 años... ...se descubría algo muy importante... ...en la medicina... ...Conran Roiggen descubría... ...él inventó... ...los rayos X... ...en el año 1936... ...guerra civil española... ...tras la retirada del gobierno de Madrid... ...el general Miaja... ...se hacía responsable militar y político... ...de la ciudad... ...en 1960... ...hace 52 años... ...el joven candidato demócrata... ...John Fitzgerald Kennedy... ...ganaba por escaso margen de voto... ...a su rival republicano... ...Richard Nixon... ...en las elecciones presidenciales... ...en Estados Unidos... ...y ocurría hace 12 años... ...en el año 2000... ...los restos mortales... ...de la reina María de las Mercedes... ...primera esposa del rey Alfonso XII... ...eran trasladados... ...a la Catedral de la Almudena de Madrid... ...desde el Monasterio del Escorial... ...y fallecía tal día... ...como hoy en el año 1873... ...un gran dramaturgo español... ...Manuel Bretón de los Herreros. ...ojalá que le suene para bien... ...este número... ...que salió de premiado en la 11... ...57.481... ...57481... ...y la combinación ganadora... ...en la Bonoloto... ...fue para los números siguientes... ...21, 26, 23... ...38, 45 y 48... ...complementario para el 6... ...reintegro para el 3... ...de a partir menos... ...arregado. ... Gracias.